Te adoraré, oh tu siempre te ha sido bien, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, oh tu siempre te ha sido bien, por eso hoy te adoraré. Me empujaron con violencia, y el camino tropecé. Pero no me detendré, solo tu nombre adoraré. Oh, la carga más amenza, también aumentará mi fe. Pero no me detendré, solo tu nombre adoraré. Solo tu nombre adoraré. Solo tu nombre adoraré. Ahora me agradecido en esta casa, que le quiero decir a mi Dios. Dios, yo te voy a votar con toda mi fuerza. Ahora me agradecido que voy a desmontar su mano y dar una alabanza al rey y del rey. Y Señor de señores, ¿dónde estás los agradecidos? ¿Dónde está lo que no se va a salir a ti? Adoraré, 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 adoraré. Oh, tu siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré. Y adoraré, por eso hoy te adoraré. La Biblia dice en el libro de Salmo, que empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Yo me ministraba cada vez que el diablo te empuja, siempre habrá una mano que te va a levantar. Yo no sé cuántas veces el diablo te ha empujado, pero te puede empujar todo lo que él quiera. Un pueblo no va a quitar el valor que tú tienes por el texto. Habrá bien aquí que en esta valora, que le pueda decir a mi Dios, a mi Dios, yo soy despierto de mi Dios. Oh, adoraré, adoraré, levanta esa mano y adoraré, levanta esa mano y adoraré. Y aunque el diablo no quiera, yo voy a adorar. Aunque el diablo no quiera, yo voy a adorar. Aunque el diablo no quiera, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar. Yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar. Aleluya, todavía te queda un poco de respiración, levanta esa mano. Aunque el demonio no quiera, yo voy a adorar, aunque el diablo no quiera. Aleluya, te puede quitar la casa, te puede quitar el carro, te puede quitar el trabajo, pero el verdadero adorador se para firme. El verdadero adorador sabe, que aunque no quiere nada, con los pies caer, y si lo tengo caer, lo tengo todo, cuando vuelve a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar. Adoraré como si es tu último día, adoraré como si es tu último día. En la batalla, pero sigo de pie, en la prueba, pero sigo de pie, en la tormenta, pero sigo de pie. En este desierto, me lo sigo de pie, en este problema de finanza, me lo sigo de pie. Oh, tengo problemas en la casa, me lo sigo de pie, yo sigo de pie. No sigo de pie, no sigo de pie, no sigo de pie, no sigo de pie. En el problema, pero sigo de pie, en la enfermedad, pero sigo de pie. Y no, y no duro para que me cuente, el diablo, que todavía no sigo de pie. Alentra como juntos prepararon tu velorio, juntos prepararon tu muerte. Me lo tengo para decirte, 2016, todavía te queda un alabanza. Y si me queda un alabanza, te queda todavía solución. Si me quedo en la mancha, me quedo en la vida. A duras!! 배� lattice Bess encontrar Si te queda�ana la marcha adora Si te queda�ana la marcha adora Yo repito algo Yo repito algo Al adorador me hay que decirle que adora El adorador adora porque reconoce quien me dio Si tú reconoces quien me dio Tú le adoras como si fuera tu último día Si tú reconoces quien Dios ha hecho en tu vida Tú tuvieras tu mano a la luz hacia arriba Porque el adorador hoy mantiene su mano Arriba no importando lo que está pasando Oh, habrá un adorador en esta casa Habrá alguien que sepa gritar El predicador decía ayer Oye, que gritemos Oye, pero no es un grito de cualquiera Un grito que venga de adentro Un grito que venga de adentro Habrá alguien que pueda dar un grito en esta hora Habrá alguien que pueda dar un grito en esta hora Vamos, vamos, vamos Dale cinco segundos de adoración Hay algo que se va a romper Hay algo que se va a romper Pero alguien tiene que adorarle Vamos, 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 vamos Hay cadenas que se están rompiendo Hay una batalla en el mundo espiritual Hay una batalla a causa de tu alabanza Hay una batalla a causa de tu alabanza No te quedes callado No te quedes callado Hay algo que tú estás provocando Pelea, 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 pelea Pelea por tu casa Pelea por tu matrimonio Pelea con tu alabanza Pelea con tu alabanza Aunque el diablo no quiera Yo voy a adorar Aunque el diablo no quiera Aunque no me quede nada Yo te adoraré Aunque el diablo no quiera Aunque el diablo no quiera Hasta que me quede vida Yo te adoraré Dar un aplauso al Padre del Hijo Y al Cristo Santo Yo te bendigo y yo te bendigo Yo te bendigo